El Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional presenta su carrera. Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género. En un mundo cambiante y globalizado donde conviven personas con diversas formas de actuar, pensar y sentir, es urgente que cada nación trabaje en la construcción de un desarrollo humano equitativo y sostenible, sin distingos de ningún tipo. Es por ello que desde hace 21 años, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional impulsa diversas iniciativas en investigación, extensión y docencia para hacer de la equidad y el respeto una realidad. Una de las acciones interdisciplinarias impulsadas por el IEM es el Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género, que se imparte desde el 2005 en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, en Heredia. La carrera busca formar profesionales que puedan hacer un abordaje crítico de la realidad de las mujeres y de otros grupos discriminados en nuestra sociedad, que también promuevan acciones afirmativas, que solventen esas desigualdades históricas. La preparación que tienen las personas que salen formadas de esta carrera llena un espacio que no estaba cubierto por ninguna otra profesión. En ese sentido, para la labor que hacemos en la Asociación Demográfica, es una preparación muy integral porque aborda temas de población, de desarrollo, de género, de educación de la sexualidad y eso es básicamente lo que nosotros trabajamos. Una carrera de grado que es de gran relevancia actual, es un Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible y con equidad de género, que logra generar una cantidad de profesionales que van a hacer incidencia en cambios hacia una sociedad más justa y más equitativa. Esta carrera es reconocida por el Servicio Civil de Costa Rica por su aporte a una sociedad más justa, lo que significa un beneficio muy importante para quienes se gradúan de ella. Cuando nosotras hemos tenido estudiantes practicantes y también hemos contratado bajo la figura de consultorías a egresadas de este programa y en realidad hemos encontrado que el perfil reúne todos los requisitos o las necesidades que nosotras tenemos para desarrollar algunos trabajos. Tienen una claridad ideológica, muchísimas herramientas a nivel técnico en el manejo de grupos, desarrollo de talleres y sobre todo que hay un manejo muy muy apropiado de todo lo que tiene que ver con igualdad y equidad de género. Esta carrera nos facilita, como decía, el gestar proyectos, ¿verdad? Podríamos incorporarnos en organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que estén desarrollando algún proyecto que tenga que ver con género, que tenga que ver con poblaciones vulnerables o discriminadas. Creo que la carrera nos da muchas capacidades y nos ofrece muchas herramientas también para desarrollarnos en instituciones públicas. Bueno, están las unidades de género, pero también podríamos trabajar en unidades de planificación o podríamos trabajar en temas de educación, de formación, de capacitación, ¿verdad? Yo creo que nos da bastantes herramientas y creo que hay un mercado. El Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género pretende formar profesionales con amplio conocimiento del desarrollo humano sostenible, las teorías de género y las perspectivas feministas. Esto para que desarrollen conciencia sobre las diferentes formas de discriminación y desigualdades existentes, para que promuevan cambios en su entorno. Entrar a la universidad es todo un mundo, es un proceso de crisis en donde las personas empezamos a desestructurar todos esos prejuicios, mitos que traemos desde la secundaria o desde nuestras familias. La Universidad Nacional me brindó un espacio de apoyo, no solamente profesional, sino también económico y de seguimiento en cuanto a proyecto de vida. Las habilidades que me brindaron en el IDEN se reforzaron mucho, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico. Entonces, el cómo trabajar con las personas más de manera realista y práctica, no solamente quedarnos con la teoría, sino aprender a trabajar desde esa otra perspectiva, desde lo que la gente necesita, desde lo que se puede hacer en el momento, ¿verdad? Independientemente de la situación que se presenta. La idea es formar profesionales con una visión de equidad entre las personas, que potencien acciones tendientes al desarrollo sostenible según los principios de una democracia genérica, para permitir un mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la construcción de una sociedad más justa. Claro, la carrera cambia un montón de perspectivas, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que podamos ver las cosas con punto de vista de género, ¿verdad? Porque en el colegio tal vez el tipo de enseñanza no es como el más equitativo por el sistema en el que estamos. Entonces, es importante, ¿verdad? También mirar desde el punto de vista de género, en dónde estamos las mujeres, en dónde están los hombres, qué se ha hecho para avanzar en eso. Entonces, sí, yo creo que, digamos, mi cambio personal ha sido muy grande desde el colegio hasta ahorita, ¿verdad? En todo lo que yo he aprendido y he podido ver y aprender de experiencias de compañeras y compañeros y en la universidad como tal. En lo personal, una, durante todo el proceso de la carrera, rompe con muchas cosas que una trae, cuestiones familiares, cuestiones sociales, que han sido nocivas para una misma y para la sociedad. Entonces, en lo personal sí ha sido, al igual que lo laboral, ha sido como muy gratificante. Las personas graduadas del Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género del IEM de la UNA podrán desempeñarse en cargos de coordinación, dirección, promoción y capacitación, tanto en instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales como en programas y proyectos de cooperación internacional, pastorales sociales, cooperativas y empresas privadas certificadas por su impacto social y ambiental, entre otras entidades. Las personas que han estado participando, haciendo prácticas profesionales o la persona que ya está formando parte del equipo, tienen muy buenas habilidades para el desarrollo de estas actividades. Metodológicamente creo que están muy bien formadas y muy bien formados para desarrollar actividades en campo que requieran una destreza de comunicación, de poder generar cierta empatía con las personas con las que se está trabajando, de poder adaptar las dinámicas y las técnicas que hemos utilizado, que estamos utilizando a circunstancias muy específicas de las poblaciones con las que trabajamos. Y eso le aporta dinamismo a las organizaciones. A partir de la aplicación del enfoque del desarrollo humano sostenible, las y los estudiantes del IEM podrán valorar la perspectiva de género y reconocer la diversidad como un principio esencial en la construcción de la humanidad diversa y democrática. Se acercarán así de manera crítica a la realidad social de las personas y grupos históricamente discriminados, con el fin de promover acciones positivas para solventar progresivamente las desventajas históricas de poblaciones excluidas. Para mí, lo más importante es que estos estudiantes aprendan una capacidad de análisis y cuestionamiento de la sociedad en que estamos viviendo. Del por qué las mujeres hemos sido invisibilizadas en la historia o en este momento la mujer ocupa un papel diferente al papel que tiene el hombre. Eso tiene una razón de ser, eso no es natural, eso es cultural. Entonces, en el momento de que los estudiantes y los estudiantes entiendan qué es lo que es y cómo se construye el patriarcado, para ellos y ellas también es más fácil poder deconstruirlo y tratar de crear una sociedad más justa para hombres y para mujeres. La formación profesional recibida permitirá a las y los graduados de la carrera del IEM-1 contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin distingos de ningún tipo, al trabajar en las acciones de cambio que demandan las sociedades actuales. Muchas de las estudiantes y los estudiantes no eran como conscientes, digamos, de la situación de discriminación, de desigualdad que se produce en muchos campos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso yo imparto el curso de desarrollo empresarial y equidad de género y abordamos cómo desde el campo del desarrollo, cómo poder contribuir, por ejemplo, en el desarrollo de una micro o pequeña empresa y cómo podemos integrar conceptos de equidad, de igualdad de oportunidades en el campo empresarial. También podrán potenciar la gestión del desarrollo humano desde un manejo amigable con el ambiente, propiciando tanto su respeto y conservación como el desarrollo de las potencialidades y habilidades empresariales de las personas para que contribuyan al crecimiento de su país. Invitarles a que se acerquen al Instituto de Estudios de la Mujer y conozcan más de esta carrera les va a dar una formación muy particular, muy especializada en lo que tiene que ver con género y desarrollo humano sostenible. Es una carrera que les va a aportar también mucho a nivel personal, ¿verdad? Para entender una serie de aspectos de cómo se han construido las personas como mujeres y hombres en nuestra sociedad. Quienes desean más información sobre el Bachillerato en Gestión del Desarrollo Sostenible con Equidad de Género, pueden contactar al Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA en www.una.ac.cr barra inclinada IEM. También pueden llamar al teléfono 2562 4085 o mandar un correo electrónico a la dirección bachigenero arroba una.cr. Mejor aún, pueden visitar las instalaciones del Instituto de Estudios de la Mujer ubicadas en el tercer piso de la Facultad de Filosofía y Letras en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia. La UNA les espera. La UNA les espera.